Basta de tus mentiras, que te sientes arrepentida No importa lo que tú digas, no te creo ni lo que respiras Es tu tonto orgullo lo que a ti te dolía Basta con tus promesas, que tu amor ya no me interesa Búscate otra presa, tu ego es lo que te pesa Verme con otra mujer más buena, eso te molesta Una malvada, no te importa nada Coletas corazones como cartas en cada jugada Descarada, que tú mientes en cara Luego le das la vuelta y apuñarás un cuchillo en la espalda Tú sí que eres malvada Pagarás por tus mentiras, al karma no se olvida No importa si escondías, todo vuelve en esta vida Tráete con tu drama de película, hipocresía Mal fue lo que hiciste, no digas que me quisiste Haz lo que me diste, tú fuiste la que perdiste Y ahora no quiero ya estar contigo, pues te jodiste Una malvada, no te importa nada Colectas corazones como cartas en cada jugada Descarada, que tú mientes en cara Luego le das la vuelta y apuñarás un cuchillo en la espalda Yo sé que eres malvada Tener la vuelta y apuñarás un cuchillo en la espalda Tener la vuelta y apuñarás un cuchillo en la espalda Descarada, no te importa nada, colectas corazones como cartas en cada jugada Descarada, que tú mientes en cara, luego le das la vuelta y apuñadas un cuchillo en la espalda Si quieres más nada